cómo anda el país en torno a la posible llegada de la tormenta Franklin que es posible que llegue al territorio dominicano así es seguimos con otras noticias bueno, ya una semana explícame de todo no me están aquí trabajando acá está de moda en mi canal ahí me te ayudo bueno, ya una semana después de la tragedia de San Cristóbal se complica se ha complicado todo lo complica todo ciertamente lamentamos ver la triste narrativa narración de un hombre que llegó de trabajar de su casa y se encontró con esta situación de la tormenta de la explosión en San Cristóbal y después de una semana familia familiares que salieron de las zonas afectadas lamentablemente salieron afectadas de esa explosión ocurrida en San Cristóbal la pasada semana la pasada semana muy lamentable esta situación y es que después de una semana el 14 de agosto cuando ocurrió esta catástrofe que afectó no solo a San Cristóbal porque también ha afectado a otros al país en sentido general por la situación que está pasando en este preciso momento aquel 14 de agosto nunca saldrá de mi mente según dijo Maireni Félix Maireni quien llegaba de trabajar cuando vio donde estuvo llegando del trabajo llegó y vio lo que ocurrió el primer impacto y desde esa tarde él y su familia se quedaron sin un lugar donde vivir se quedaron fuera porque su casa explotó también junto a la explosión cuando ocurrió el hecho de forma rápida ubicó a su madre a su hermana y a su sobrino quienes se encontraban en un segundo nivel y procedieron a salir de la casa y recuerda exactamente como ahora escuchar los gritos los gritos de la persona sentir el calor del fuego cercano y ver los restos humanos alrededor sin embargo pese a que su casa permanece casi intacta a comparación de los daños de las viviendas aledañas el cual atribuye a un un camión contenedor de colchones estacionado frente en el momento del impacto y frente al que salía de su hogar encontrando varios cadáveres todavía en el día de ayer Franklin amables oyentes ayer viernes todavía seguían encontrando cadáveres en el lugar de los hechos muy lamentable esta situación son las 7 ya con 11 minutos les damos los buenos días de inmediato al periodista mejor informado de la región este del país Franklin Cordero buenos días Eduardo Mecido maestro dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa buenos días a Kelvin Martínez en los controles y a nuestro público a nuestros seguidores dentro y fuera de la República Dominicana las gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida viendo aquí en Twitter la tormenta tropical Franklin es tendencia en las redes sociales de esta tendencia porque se ha estado comentando bastante sobre la tormenta ya quizás muchos dominicanos luego del huracán George su postura respecto a los fenómenos naturales han cambiado han estado más atentas a la población dominicana a lo que sucede en el ámbito del 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 meteorológico del medio del del estado del tiempo que es la palabra que quiero decir porque al fin y al cabo el estado del tiempo influye en nuestro diario de vivir así es Anoche alguien me dijo Franklin ahora tú eres el hombre de tormenta por las publicaciones que yo hice yo hice como tres publicaciones de anoche en mis redes sociales relacionadas con la tormenta me dice hermano mío tengo que hacerlo porque primero tengo que informar a la población y segundo los fenómenos naturales el estado del tiempo influye en nuestro diario de vivir definitivamente si usted sabe que mañana va a caer mucha agua y usted lo que trabaja vendiendo frutos en la calle ya usted sabe que medida va a tomar si usted va a trabajar a casa de campo central romana zona franca y le dicen a usted que mañana a las 8 de la noche podría estar impactando la tormenta territorio dominicano y usted sabe que viene más temprano una avanzada de lluvia si hay que exactamente y hay que tomar en cuenta de todo eso entonces todavía las autoridades no han cambiado anoche se intensificó la tormenta se intensificó la tormenta Franklin y disminuyó su movimiento de traslación lo cual resulta muy peligroso porque si es una tormenta fuerte y pasa rápido ok pasó rápido pero cuando dura mucho tiempo causando daño eso realmente no es nada fácil vamos a buscar el COE el COE todavía no ha cambiado dice aquí que todavía hay 16 provincias en alerta amarilla y 16 en alerta verde las provincias que están en alerta amarilla son Santo Domingo Distrito Nacional San Cristóbal Peravia Barahona San Juan Independencia Elías Piña San Pedro de Macorís La Romana San José de Ocoa Monteplata Pedernales Azua Bauruco y La Altagracia fíjense señores fíjense señores que estas provincias de la región sur del país y toda la costa sur del país son las que están bajo aviso de tormenta La Altagracia La Romana San Pedro de Macorís toda esta franja de la costa sur del país en alerta en alerta verde entonces están La Vega Sánchez Ramírez Duarte Santiago Espaillat Hermana Mirabal Valverde Montecristi Puerto Plata Monseñor Noel Atomayor El Seibo Sabaná María Trinidad Sánchez Santiago Rodríguez y Dajabón estas son las provincias que están más alejadas de la costa alerta amarilla es un grado más fuerte ¿verdad que sí? Esa tiene que estar en el lugar seguro En cualquier momento cuando se vaya acercando la tormenta entonces cambiará en amarillo Ustedes van a ver que va a ser así Va a cambiar a rojo A rojo Porque ya a rojo cuando está el impacto al territorio Sí, al territorio dominicano Entonces manténgase atento a cómo está la trayectoria hasta ahora ¿Cómo será la trayectoria? Mire, va a dar un giro Al dar ese giro Entonces es muy probable que según el mapa que yo vi que publicó aquí John Morales ¿Sabes qué? John Morales es un experto y es el mapa que también lo utiliza del Centro Nacional de Huracanes de Miami Sí Exactamente bueno con el Centro de Operaciones de Emergencia el COI quien informó además también se informó Franklin que la tormenta incidirá sobre el país mañana en hora de la tarde como bien tú puntualizas en hora de la tarde porque viene una avanzada de nubes aunque a partir de hoy el lunes habrá en algunos campos nubosos que provocarán aguaceros hacia la parte este de la República Dominicana o sea que aquí en la Romana posiblemente hoy podríamos tener algunos chubascos ligeros también lo dijo ayer en horas de la noche escuchamos a Gloria Ceballos quien es la directora de UNAMED que anunció que esta perturbación atmosférica la cual hasta el momento tiene una velocidad de 75 kilómetros se fue el listín diario anoche pero más tarde a 11 y algo de la noche Jim Surrey el público que se intensificó a 100 kilómetros por hora por eso dije que anoche la encargada Gloria Ceballos anoche había emitido esa información porque el COE se reunió anoche el centro de operaciones de emergencia inclusive ahora que tú mencionas a Gloria Ceballos ella dijo señores ojo con esto se espera una significativa cantidad de lluvias y ahí es donde está el peligro que la cantidad de lluvias cuando fue que cayó tanta lluvia que en Santo Domingo arrastró vehículos y hubo un desastre una situación de emergencia en Santo Domingo se podía esperar más lluvias que la caída en esa oportunidad en Santo Domingo es decir que se esperan lluvias significativas sobre gran parte de algunas provincias dice John Morales que ha publicado que el Centro Nacional de Huracanes de Miami asciende de vigilancia a aviso de tormenta tropical a toda la costa sur de República Dominicana entiéndase la romana la alta gracia San Pedro Macorís Alto Mayor Monteplata se incrementa dice aquí toda la costa sur de República Dominicana y anuncia lo mismo para la costa sur de Haití se incrementa el posible acumulado de lluvia a 375 milímetros en República Dominicana el centro llegaría mañana por la noche el centro de la tormenta eso dice el centro nacional de huracanes de Miami entonces señores mira aquí que John John publica la trayectoria la romana está para acá es posible que entonces sintamos las ráfagas de los vientos de los 95 kilómetros por hora y quizás un poquito menos por la distancia va a ir disminuyendo pero aquí mira Santo Domingo y esta provincia que están próximo a Haití pero en la costa sur va a sentir más el impacto mira aquí esa es la trayectoria que hasta el momento se tiene hasta el momento claro porque como es un fenómeno natural no hay forma de 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 condicionarlo no hay forma de manejarlo es una tormenta eso es algo natural que tanto puede disminuir como también en un momento de cambiar su trayectoria puede cambiar su trayectoria y por eso es que además no es no se puede con esa actitud predecir a qué velocidad con esa actitud porque puede cambiar el hecho es que en la mañana de hoy todas las gobernaciones del país se reunirán habrá reuniones en todas las gobernaciones del país en el caso específico de la Romana la gobernadora Jacqueline Fernández ha convocado el comité de prevención y mitigación de desastres de la provincia de la Romana a las 10.30 allí estarán los diferentes organismos de socorro Huelpo de Bomberos la Cruz Roja Dominicana la defensa civil las instituciones armadas y las diferentes instituciones del estado porque debemos estar al tanto de la trayectoria de esta tormenta tropical Franklin repetimos que anoche ha intensificado ha cobrado fuerza y se aproxima ya a territorio dominicano se espera que mañana en la noche el centro de la tormenta esté tocando territorio dominicano sigan las redes sociales de las instituciones y los periodistas que ustedes saben que manejamos este tipo de información en el ámbito local sin que se me ponga guapo nadie está Giovanni Medina que le da mucho seguimiento Giovanni Medina le da mucho seguimiento no quiero que me pongan guapo los demás comunicadores pero que yo porque que Giovanni Medina le da mucho seguimiento y que tiene que ver una cosa no que yo creo que dice Franklin porque tú vas a mencionar Giovanni pero que él se ha especializado en esos temas siempre que lo que pasa es mira siempre que hay informaciones como esta de tormentas tropicales siempre hay uno dos o tres que se enfocan en darle seguimiento muy de cerca y además en las las páginas los canales oficiales que dan ese tipo de información que tú y yo bueno que tú y yo no en el caso mío yo no tengo tiempo para dedicarle a esto lo que Franklin Giovanni Medina tienen todo el tiempo porque están en un cuartico nada más en eso viven de eso a veces yo estoy haciendo hasta moviéndome la canón viven de eso viven de eso yo no vivo de ese yo chequeo cuando quiero informar yo entro a Giovanni Medina yo creo lo que ellos dicen pero ni siquiera tengo que ir a las páginas oficiales porque ellos siguen en la página oficial están las páginas oficiales del centro de operaciones de emergencias el COE en Twitter pero también en Facebook y la gobernación provincial de la Romana eso es importante la gobernación provincial de la Romana cuerpo de bomberos de la Romana y la defensa civil de la Romana tenemos una reacción telefónica muy buenos días la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad señores mencionar a Jacqueline Fernández señores pueblo de la Romana señores es una funcionaria totalmente activa a favor de este pueblo Jacqueline Fernández es una marca país para este pueblo de la Romana espero que el pueblo no la rechace donde quiera que ella vaya y también señores quiero enviar un fuerte saludo a una gran interactiva de este pueblo que en estos momentos estoy seguro que ella esté en sintonía que es la señora Primitiva doña Primitiva cuando yo me desahogué el sábado del programa Desahógate hay un programa que llamas desahogándome en contra de lo que desfalcaron del país usted me respondió Enrique nosotros los pelemejitas y los de la PUC somos más serios que ustedes doña Primitiva tengo para decirle todavía un funcionario del PRM está durmiendo con ropa digo sin ropa los funcionarios están durmiendo sin ropa así que todavía ustedes no pueden decir que son más serios que nosotros los terrengeitas usted hoy es doña Primitiva así que de verdad yo la quiero mucho usted la valoro porque era una gran interactiva aparte de eso de ser una mujer siempre respeto a mujeres me estoy dando la respuesta usted me dio el sábado en el programa desde ahora porque nosotros somos serios porque todavía no estamos siendo acusados de nada estamos volviendo en juevesito gracias gracias enrique el gomero siempre activo con nosotros 7.24 minutos de la mañana seguimos con otras noticias él te lo ha dicho que usted aparece en un ranking ahí o si hermano quien fue que preparó eso Julio Talentino no se realmente no se Julio Talentino que llevo que brega con eso Juanchi Medina con los rankings si Juanchi Medina bueno aparece ranking de los 15 políticos de la Romana con más seguidores en Facebook Pedro Botello con 106 mil Rodolfo Cordones 25 mil Iván Silva 23 mil Tony Adames 15 mil 300 Frank Martínez 15 mil Julio Talentino 11 mil 900 Carlos de Pérez 9 mil 600 Braulio Mejía 8 mil 300 Joana Botello 8 mil 100 si pues porque un colpazo que tiene es por eso es por eso se debería tener más entonces Ramón Rosario ella es regidora saludos para ti Saludos para Joana Ramón Rosario 7 mil 900 Frutarco Pérez 7 mil 200 hasta mucho tiempo Nicolás Soriano 5 mil 200 Daniel Santillán 5 mil Eduardo Mecido aquí nuestro compañero 4 mil 900 seguidores estamos bien el número 15 pero estamos bien entonces el corte fue el pasado 20 de agosto es decir del ranking que se hizo ok bien los seguidores hermanos la gente la gente valoran a uno y valoran el trabajo que uno realiza realmente pero gracias gracias por la valoración y ahora me animo más con ese ranking y yo estar ahí en ese ranking entonces ahora me anima a decirle a mis seguidores que sigan nuestra página de Facebook así que Eduardo Mecido con ese Eduardo Mecido te busca y le da a seguir entonces ahí también estaría apoyando nuestra página de Facebook muchísimas gracias seguimos con otra noticia a las 7 27 minutos de la mañana sepultarán cadáveres de 10 haitianos en fosa común solo 3 cuerpos de 13 nacionales haitianos que fallecieron en un accidente de tránsito el pasado 6 de agosto en la comunidad de Peñuela en el municipio de Esperanza Valverde han sido reclamados en la morgue en Santiago por sus parientes así que la falta de espacio en la morgue regional norte del Instituto Nacional de Ciencias Forense y NACIF que opera en el cementerio del ingenio del ingenio de esta ciudad de Santiago está obligando a las autoridades de este centro a tomar medidas con decenas de cadáveres que permanecen almacenados en poco espacio desde hace meses esos cuerpos no han sido reclamados por eso por sus familiares incluyendo 10 de 13 nacionales haitianos que fallecieron en un accidente ocurrido hace 16 días técnicos especialistas que trabajan en la morgue de ahí nací del ingenio del ingenio dijeron que solo está en espera de la dirección regional que tome las decisiones para decongestionar el espacio lamentable esta situación pero que son muchos no se puede tener tantos días tantos muertos en una morgue y si no aparecen los familiares lamentablemente hay que buscar la forma de deshacerse de esos cuerpos precisamente por eso 10 de los nacionales haitianos de los 15 de los 13 que fueron que fallecieron en un accidente de tránsito el pasado 6 de agosto lamentablemente no han sido reclamados por sus parientes y por esta razón fueron sepultados 10 de esos 6 cadáveres en cosa común miren otras noticias maestro protestan por falta de nombramiento con pancarta en manos y gritos al cielo maestro del municipio de Cotill provincia Sánchez Ramírez se reunieron el pasado sábado un acto de protesta ante la falta de nombramiento luego de haber pasado el concurso de oposición con pancartas en manos y gritos al cielo maestro del municipio de Cotill provincia Sánchez Ramírez se reunieron el pasado sábado en un acto de protesta ante falta de nombramiento luego de haber pasado el concurso de oposición terceras de profesores del banco elegible vociferaban no queremos cuentos queremos nombramiento con la mano atada y los ojos vendados como reclamo al distrito educativo 1601 del citado municipio Santos Rosario uno de los postulantes aseguró que en esta ocasión se cumplen ya los factores dijo que decenas de maestros están sin empleo en toda la provincia pese a que existe en la plaza para ser nombrados aún aún no hacen nada para para que los nombres necesitamos cambios reales para que se cumpla el 4% destinado para la educación de calidad manifestó Rosario por su parte de Jenny Padilla quien es profesional de la educación quien se encuentra desempleada tras cursar el concurso de oposición dijo sentirse desesperada así temerosa porque según el reglamento de educación de no ser nombrada en el año que ganó el concurso entonces tendría que volver a examinarse eso establece el reglamento de que si pasa un año lamentablemente tendrían que volver a concursar pedimos a nuestro ministro Ángel Hernández nosotros los maestros del banco elegible que aprobamos el concurso de oposición docente exigimos nuestros nombramientos los mismos que no nos ganamos al aprobar el concurso al aprobar el concurso de oposición de docentes sostuvieron los profesionales de la educación nosotros de manera particular estamos muy de acuerdo de que si existe la plaza para nombrar a esos maestros bueno que sean ubicados porque ya hacen casi dos años de haber pasado este concurso y lamentablemente muchos maestros hoy todavía están en el banco del elegible gracias a Dios y a la pronta al pronto trabajo realizado por el director del distrito educativo 0503 de la romana aquí en la romana no hay un solo en banco elegible en la romana el distrito 0503 porque se ubicaron a esos maestros estaba en la plaza y no se dejaron ahí sin embargo creo que en el en el municipio de Villahermosa todavía quedan personas en el banco elegible para ser elegidos como maestro puede haber pasado un concurso y mire yo si se lo que se pasa la penuria cuando usted va a un concurso de oposición porque es lamentable esto y es que a los estudiantes tenemos que evaluarlo por competencia ya es franklin por competencia para nosotros los maestros nos evalúan por un examen entonces me sigan en Estados Unidos es muy diferente mire ya son las 7 de la mañana con 30 minutos conmigo en la exposición rijo si señor da la hora si dale y rijo aspirante alcalde en el 10 de Quimayaza por el PRM te da la hora 7 de la mañana con 30 minutos así es hermano pero ya está ahora está con nosotros el hombre con más de 39 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes y un poquito más allá prefiero al hijo de doña maría y el hijo del boy Felipe Hunt Guillén bueno si hermano gracias hermano me sigo hermano tenía tiempo que no lo escuchaba ustedes ya me hacía falta gracias igual hermano de grandes amigos y los que considero para mi es un placer poder hablar con ustedes caramba yo casi me hacen llorar verdad que si toda la falta de ustedes y de Kermi también así es escuchando hermano es un poco burlona ay no es que sentimos ese yo le llevo muchos años si pero conectamos esas palabras que usted dice es que estamos llorando aquí casi nosotros al escuchar esto ya me siento mal Franklin está compañero aquí termina la sesión ya no 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 retiro entonces retiro eso retiramos todo ya también está abulando es un pañuelo de la mano como son muy sentimentales llegamos a 21 días de agosto entonces las clases dicen hoy no el 28 algunos colegios que han iniciado creo que hoy es día nacional del guía turístico usted guía turístico no señor entonces el día turístico 21 de agosto aquí estamos gracias a nuestra gente de iberia la primera de home beca con el llave es el proverbio de la mañana si los que hablan mal de mí supieran exactamente lo que yo pienso de ellos aún hablarían peor si los que hablan mal de mí supieran exactamente lo que yo pienso de ellos aún hablarían peor sacha lo escribió y felipe hunt the boys and amer talk to you bajó duro duro entonces no me susten que que llegó felipe los marineros veraron 7 a 6 frente al equipo de los santos de justa victoria para los marineros y lo que hizo julio bueno julio acabó julio rodríguez acabose desde el jueves hasta el sábado el domingo metió palo por loquier dios mío julio y que fue lo que pasó el doctor julio se convirtió en un duro 18 y dios mío este fin de semana bueno fue una máquina una máquina de indes julio rodríguez oh dios mío tijdó 4 a 1 frente al equipo de los guardia el equipo de clima no ahí pasó algo con miguel esa figura de miguel estuvo al lado de aquí de nuestro querido y se cuadraron y dicen, no, contigo no puedo Miguel mide como 6'5 y tiene como traer 300 libros, ay Dios mío pero así es la cosa y tú ganó 6'5 frente al equipo de los Raniers entonces, hay cosas que pasan que uno las ve y dice pero ven acá, y ¿qué pasó? no, 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 Miguel Cabrera Miguel Cabrera, que ha partido de 4'1 ese venezolano que es un excelente jugador entonces buen amigo, buen amigo de bueno, se le ha ido la energía eléctrica, la emisora sigue en el aire pero, no se le ha ido ok, Felipe Jómez está en el aire ok Felipe Jómez, se puede ir la energía pero Felipe Jómez está ahí ah bueno, esta manera no se pierde pues le digo entonces, Cabrera se cuadró le hizo como seña del cuadro y no, pero esto fue un show entre ellos, muy bonito le entregó una guitarra le entregó José Ramírez a Miguel Cabrera ese gran venezolano he tenido el placer de compartir con él aquí en Casa de Campo con Miguel Cabrera no sabía que a Miguel Pérez hermano, en Casa de Campo sí claro, en el salón de la fama del béisbol latino bueno, mi esposa no me deja mentir estuvimos juntos si usted no lo cree o quiere que ella le mande la foto no, yo lo creo hermano, yo le creo todo claro no, usted sabe no, usted sabe, no, si usted quiere ella le manda la foto ella me dijo dile si me ha sido que le mande la foto una vez no, yo creo, yo le creo y más si la dueña lo certifica ah bueno, ah bueno ah bueno no, yo soy así Tronto, 10 a 3 frente al equipo de Cincinnati los piratas de Batesburg frente a quién frente a los bellizos de Minnesota cayeron los piratas victoria para Minnesota 2 a 0 Cardenales, 7 a 3 a los Bates de Nueva York Chicago Cuck 4 a 3 frente al equipo de Kansas City Milwaukee 6 carreras 2 frente al equipo de los Rangers de Texas Wysok señores 10 a 5 frente al equipo de los Rockies de Colorado Baltimore con Jorge Mateo 12 a 1 frente a Atlánticos de Oakland y Nacionales de Washington 4 a 3 frente al equipo de Philadelphia Dominicanos entonces ahí está lo de Orioles de Baltimore aquí estoy estamos en el aire One and Hunt estoy en el aire ahora mismo a través de FEME 107 como debe ser si te devuelvo One and Hunt si el hijo mayor ajá pero se me olvidó que el Moreno está ahora mismo en el aire pero por Dios One and Hunt un cho un cho One and Hunt Franklin está diciendo aquí que pasó One and Hunt bueno pero está bien no le traiste nada a Franklin ya me he sido entonces para que se está llamando sí porque me dijo que eso es para los muchachos pero no trajo nada o yo vi la maleta estaba vacía hay problema hay problema se perdió One and Hunt ahí sí se perdió claro no 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 se perdió así que date tranquilo One and Hunt pues bien entonces hablando de Jorge Mateo lo conoce pum para la calle busca la que está del otro lado o óyeme cuadrangular también de Rafael Deber lo conoce pum para la calle busca la que está del otro lado oye cuadrangular Jorge Mateo el 7 Rafael Deber el 9 entonces Luis Matos lo conoce pum para la calle busca la que está del otro lado la gente le está preguntando que ha pasado con él y de la cruz el hombre se ha desinflado bueno señores el presidente de la república Luis Rodolfo estimula a los jugadores nacional de baloncesto lo llamó a ellos llamó yo no llamaba y estimulando hay que jugar vamos a representar bien nuestro país señores eso es otra cosa eso no se había hecho nunca sin duda hay que darle todo el crédito el hombre que esté pensando en esos jugadores que están de aquel lado habló con el dirigente Néstor J. García y habló con Carl Anthony Carl óyeme no no por eso es algo eso no se había visto pero si son las cosas de la vida hay gente que no quiere entenderlo pero así es bueno quiero un punto importantísimo Ricardo Cartes Ricardo Adolfo Cartes fue exaltado al salón de la fama de los bravos de Atlanta nos gustó eso de esa participación y claro hay cosas que tenemos que resaltar el exardinero dominicano Cartes entonces conocido como rico fue exaltado el pasado sábado al salón de la fama de los bravos de Atlanta Cartes jugó con Atlanta en 1963 al 1972 imagínese usted y con ellos pateó 3-17 es el sexto mejor promedio en la historia de esa franquicia de los bravos de Atlanta otro que fue exaltado fue Manny Ramírez al salón de la fama de Cleveland que hoy es de los Guardians y se está con el 23 ya 12 años después de la salida de esta gran figura del béisbol Manny Ramírez he tenido la oportunidad de poder compartir con él aquí con el equipo de las Islas Ibaeñas Manny mi caramba es un Manny que recuerdo cuando estaba con el equipo de Boston Manny que pasa pero Manny era un poco hablar con la prensa eso trajo también motivos para el uso de saltar se caracterizó por eso se caracterizó por eso yo hablo con mi bate eso es lo que igual que Vladimir pero este sabe inglés Manny porque Manny desde pequeño se fue a vivir en Estados Unidos pero Vladimir no hablaba inglés y me decía es que yo hablo con mi bate pero así son las cosas de la vida y hablando de béisbol que no quiero salir de esa parte señores Junior Novo quien es el comisionado de béisbol va a contribuir a fortalecer el deporte en Sudáfrica en Sudáfrica señores he de imaginarme la gran cantidad de jugadores dominicanos logrando trabajo en Sudáfrica por ahí abunda mucho el fútbol pero 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 oye lo que están hablando el comisionado va a contribuir a fortalecer el deporte o sea el béisbol en Sudáfrica significa esto de que la mayoría de esos muchachos que no tienen trabajo y que pueden jugar bueno pues estarán jugando en Sudáfrica eso es eso es eso es válido o por ven acá tiene sentido entonces lo que no quiero dejar escapar es lo de Marileni llega primero y avanza a las subfinales mundiales en Hungría esta dominicana maravillosa la vedallista de plata mundial y olímpica dominicana Marileni Paulino oye el apellido Paulino Freddy ¿cuál es su apellido? Paulino Paulino es mi prima usted no sabe que es mi prima pero Frankie ¿por qué es lo que estoy diciendo hermano? es mi prima por Dios porque yo lo sé pero Frankie y bien que nos llevamos nosotros yo lo sé pero ¿por qué estoy diciendo? es para que desconoce es de las primas más queridas que yo tengo déjame dar la noticia otra vez escuche la noticia Marileni la prima de de mi hermano Franklin exacto Marileni Paulino prima de Frank aquí salió en la prensa de marilista de plata mundial y olímpica dominicana Marileni Paulino prima de ese gran periodista robalense y de todo este Franklin Paulino ay que bueno que la prensa lo detaca pero bueno acá hermano yo estoy diciendo lo que dice aquí registró el tiempo más rápido en la serie de 400 metros deteniendo alrededor en 49.9 o sea que esa excelente medallista siempre cada vez que termina dice a mi primo mi saludo especial allá en la Romana wow yo me siento contento de verdad que sí Marileni siempre sacó la de Franklin siempre no le trae nada siempre sacó la de él y bueno pero está bien bueno un punto importante que también quiero resaltar ¿cuál es? el test de Chocovic señores que tremendo partido atención a los a los del tenis Novak Chocovic venció a Carlos Alcaraz no es Alcalá señores como escuché un muchacho Alcalá no es Alcaraz termina en Z oh así es entonces se corona en el máster de Cincinnati bueno así es entonces nos alegra de esta participación especial de de Novak Chocovic y Carlos en esto lo que corresponde bueno hoy yo le cuento Cristian Javier y Luis Castillo serán los lanzadores programados para esta importante actividad de béisbol siempre a nombre de quién a nombre de Iberia la primera oh Iberia la primera Honbeca si Honbeca el ate dulce Miguel Villán López donde? frente al comedor económico venta de gomas todas usadas lubricantes eso es O'Neill Chávez hoy le agregaron para un noventa y un próximo de ayer no importa el vehículo nosotros lo encargamos O'Neill O'Neill Chávez como debe ser Willy Autoárez y Freno el sector de los multifamiliares taller donde está el taller del ayuntamiento 556 1968 así es bueno tiene que marcharse será entonces hasta mañana 10 sedientes cuando estaremos con ustedes compartiendo una vez más en este diseño música adelante Juan gracias Felipe con las informaciones del ámbito deportivo a las 746 minutos de la mañana de hoy lunes lunes 21 de agosto año 2023 23 si muchas informaciones en el día de hoy noticias del ámbito local y vamos a escuchar de inmediato las informaciones del ámbito local del reportero estrella de la región este del país sin lugar a dudas el multipremiado de la región oriental me refiero al licenciado José Páez Rodríguez adelante hermano muchas gracias al equipo completo de este programa de diseño musical saludo para mi maestro Felipe Juan quien antecedió con su reporte en la panorama deportiva y por lo tanto a los demás que se estarán integrando en breve instante el hombre de pisa José Páez este lunes inicio de semana aunque podamos observar el cielo despejado sol radiante temperatura un tanto calurosa pero no obstante se espera lluvia a partir de mañana en gran parte del territorio nacional a esto se le asume de que el país se encuentra bajo alerta meteorológica y que por lo tanto debemos estar al tanto de los boletines emitidos por la ONAM desde el sábado el sistema de emergencia de Venezuela han estado monitoreando a Franklin o yo me sigo si señor esta si monitoreo a Franklin no viene con nada positivo pero usted está refiriendo a la tormenta ahí perdón si verdad que en el programa nuestro director se llama Franklin hay que hacer la corrección nos referimos a la tormenta al fenómeno que se avecina que viene que viene bien fuerte claro Franklin viene fuerte y eso y eso fue y eso fue y siempre está todo y pulvero claro pero esperamos que con la ayuda de Dios que esta tormenta no va a causar mucho daño pero si debemos estar atentos no bajar las guales ya vi aquí que en Twitter me llegó yo tengo la notificación activa del COE del COE y de ONAM Oficina Nacional de Meteorología dice aquí boletín número 4 se mantienen vigentes los avisos y alertas meteorológicas tormenta tropical Franklin continúa sin cambios entonces sin cambios significa entonces dice aquí a las 7 de la mañana AM de hoy lunes el centro de la tormenta Franklin fue ubicado próximo a la latitud bueno eso es un asunto que casi nadie va a entender a unos 380 kilómetros al sur de Santo Domingo sus vientos máximos se mantienen ok ya están 85 kilómetros por hora con ráfagas superiores los vientos de tormenta se extienden a unos 95 kilómetros fuera de su centro es decir el centro de la tormenta hacia afuera abarca 95 kilómetros 95 kilómetros así es por eso es por eso es que según he visto la trayectoria que lleva el centro pasará según el mapa que te mostré ¿verdad? pasará esto viene siendo más allá de Santo Domingo más allá pero eso significa que aquí estará en la parte oeste de la república del territorio dominicano en la parte oeste estaría ya afectando esa parte que conecta con el vecino país Haití también por eso es que hay aviso de tormenta también para la costa sur de Haití entonces pero aún así toda la costa vamos a sentir los efectos para Haití sería la zona la parte este para Haití para nosotros la república dominicana sería la parte norte que es la parte donde está ubicada el territorio haitiano en este preciso momento ante la ante la 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 situación de la de esta tormenta la UNAMED debido a la lluvia que se espera y el próximo día mantiene los niveles de la alta meteorológica ante posibles crecimientos de Cretentinos de Ríos de Arroyos y Cañada entonces este programa sigue siendo este programa sigue siendo un un una guía para mantener informada la población en el sentido general hablando de que desde que están ahí conectados pegados en ese micrófono y llegando a las orientaciones y sé que hay muchas personas que están en la sintonía con la sintonía musical para mantenerse al tanto de los boletines que está emitiendo la UNAMED o el COE porque no somos los boletines de la de los 178 sino los organismos correspondientes y que nosotros a su vez somos portavoz ayúdame sí sí así mismo sí portavoz de esas instituciones mira dice un amigo que me escucha mira me decía dice aquí que de acuerdo a los valores acumulados esperados de lluvias la UNAMED mantiene alertas meteorológicas ante posibles ejercidas repentinas de ríos arroyos y cañadas actualizadas de las 7 de la mañana el boletín que llegó ahora de la UNAMED dice deslizamiento de tierra para las zonas de mayor riesgo de las provincias de la Alta Gracia San Cristóbal Gran Santo Domingo incluyendo el Distrito Nacional La Romana San Pedro Macorís Monteplata Peravia Azo Baragón y Pedernales toda esta franja azul del país estaba volando esta meteorológica toda esta franja azul y aunque el centro de la tormenta no pasará por la Romana sino según he visto el mapa un poco más allá del Gran Santo Domingo pero como los vientos de tormenta se extienden a 95 kilómetros hacia acá hacia un de nosotros entonces por eso es que nosotros debemos tomar todas las medidas además de la gran cantidad de lluvia que se espera si porque realmente el campo nuevo sobre todo el francho y el fenómeno es muy amplio si y por lo tanto obliga a las autoridades a someter a gran parte del país todo el país a llevarlo a a a pero bueno vamos con otras noticias entonces ustedes seguirán con este informe y las orientaciones porque me cabe es un programa educativo e informativo destacar y bien lo que tú acabas de utilizar es la tormenta o sea según los pronósticos cubrirá el país entero o sea la tormenta estará afectando al territorio dominicano no habrá a las 32 provincias así que estamos en alerta a las 32 provincias cabe destacar si continúen si gracias entonces con otras informaciones reportadas bueno positivas porque no podemos tampoco someter la población a este fenómeno de Frank vamos a cambiar a darle informaciones positivas y es que la universidad Federico Enríquez y Carmarag Ufet recinto la romana puso a disposición el mercado laboral en territorio americano a 588 nuevos profesionales en las diferentes áreas adelante Frank Líctor de Ló si excelente yo no pude estar presente pero la nota de prensa que me enviaron vi mucha alegría algarabía felicidad en los rostros de esta gran cantidad de jóvenes y algunos no tan jóvenes pero con deseo de superación que se graduaron el pasado viernes fue si felices el pasado viernes viernes en la tarde en el campus de la romana que bueno estos nuevos profesionales de la república dominicana que estarán en la calle verdad muchos eh dando dando servicio con su profesión muchos abogados eh maestros diferente de diferentes profesiones que ya salen a la calle a como decimos nosotros a buscársela como unos leones y leonas así es que felicitamos a esos nuevos profesionales mira lo que dice aquí que en las carreras de enfermería administración de empresas administración de empresas turísticas contabilidad derechos psicología clínica educación básica educación inicial educación mención letras y educación mención ciencias sociales pero también están eh dice aquí la investidura que tuvo lugar en el recinto de la UFEP en la romana contó con cuatro nuevos doctores en odontología y tres magísteres de derecho magísteres son carreras especializadas de derecho inmobiliario déjame ver señores yo estoy ya en situación odona Franklin dígame donde usted hace mención de esos de esas carreras son carreras especializadas que dentro de la dentro de la de la graduación también tuvieron participando profesionales que se especializaron en su área por ejemplo eh santo molina hizo una especialidad como ya la hizo José en derecho administrativo ok hay otro que hicieron en derecho inmobiliario porque la UFEP también da especialidades y maestrías maestrías Anthony Mercedes Calcaño se graduó en educación mención orientación escolar fue el índice más alto del primer grupo Anthony Mercedes Calcaño graduado en educación mención orientación escolar con el índice más alto en esta graduación de la UFEP espera aquí está tu amigo Rafael Vicioso de la defensa civil bueno yo creo que yo quiero que las aguas lleguen a sus niveles cuando está ese director de defensa civil en cualquier estudio de comunicación y más en el grupo de medios yo creo que ya no me notiza o se va y tiene que terminar su esterar participación para acceder en el escenario a ese director todo nuestro de la defensa civil para que pueda seguir llevando las orientaciones a toda la población en sentido general así que retorno a ustedes al estudio muchísimas gracias José Baez con las informaciones del ámbito local siempre ha atinado con temas importantes que interesa a toda la población pasamos de inmediato con nuestro compañero Franklin Cordero quien tiene hoy presentada quienes nos acompañan para dar informaciones respecto a la tormenta el paso de la tormenta por el territorio de la república dominicana si el tema que estamos tratando desde temprano las incidencias relacionadas con la tormenta tropical Franklin está con nosotros acá el director provincial de la defensa civil Rafael Vicioso buenos días si muy buenos días como siempre gracias para que la población esté debidamente informada que usted nos permitan usar estos canales que son muy importantes y más en la provincia de la romana que la población confía en las redes y en los canales que tiene la provincia verdaderamente ya hoy a la hora de hoy el COE emite una alerta roja para 14 provincias incluyendo la romana recordar a la población que las alertas son preventivas son para prever situaciones de riesgo en la provincia y es importante que la población comience a manejar estos temas Franklin en estos momentos mantiene un viento máximo de 85 kilómetros por hora pero ráfagas ocasionales que se hubieran sobrepasado su capacidad Franklin al entrar al Mar Caribe se ha fortalecido se ha organizado y por eso todas las instituciones de protección civil han activado sus planes hoy a las 10 y media de la mañana tenemos la reunión del Comité de Prevención de la provincia donde estaremos tomando pautas a seguir para que la población esté bien informada seriamente necesitamos que la población comience a entender que es importante que ellos también sean parte del manejo correcto de la planificación ante los eventos naturales que ponen en peligro las romanas o la población o la República Dominicana nuestro trabajo es la preservación de la vida pero si la población no aporta la parte de recibir la información de manera correcta solamente de las instituciones que tienen la condición para darle información se espera que este fenómeno Franklin pudiera estar incidiendo en varias condiciones vientos marejadas tronadas relámpagos lluvia y es importante que si usted está en una zona de la provincia que no tiene la condición para usted recibir este fenómeno puede irse a casa de familiares o a los albergues que desde el día del domingo ayer tuvimos reuniones con nuestro voluntario para darle soporte a la población en cualquier incidencia que se pueda presentar dentro de nuestra zona de responsabilidad desde si cae un árbol responder a la parte preventiva que es socorrer cualquier situación que se presente Franklin aunque no es un huracán tiene muy buena organización vientos que pudieran estar casi igualitos que el huracán de categoría 1 por eso es importante preservar cuando se habla de 95 kilómetros de 85 kilómetros y ráfagas ocasionales que pueden aumentar ese nivel malos vientos truenos relámpagos Franklin el día de hoy se ha visto mucho más organizado aunque él ahora mismo va hacia el oeste todos los pronósticos indican que él ascenderá hacia el norte y impactará a la República Dominicana de manera directa hasta este momento esas son las predicciones que hay me llama la atención la alerta de las romanas estamos en alerta roja lo que indica que el paso es inminente el paso por el tamaño del fenómeno aunque el ojo estaría incidiendo entre Santo Domingo verdaderamente es más grande que prácticamente que la República Dominicana y no solamente en la costa sur toda República Dominicana se va a mantener con una alerta incluso una alerta temprana prever situaciones de emergencia que se puedan presentar en las romanas y en las repúblicas dominicanas ese es el trabajo de las instituciones de protección civil reiterar cuáles son los pronósticos en las romanas o sea que cuándo podría pasar se refiere que desde el martes pudiéramos estar teniendo la incidencia directa pero recuerden que este fenómeno trae bandas de arrastres que pudieran estar incidiendo antes de la llegada directa desde hoy en la madrugada pudiéramos estar viendo ya un aumento de la nubosidad dentro de la población y ya el tema de los vientos las lluvias pudieran estar incidiendo desde el martes recuerden que esto es una mes que da la información nosotros solamente lo que estamos dando es parte meteorológica de hecho ya salió ahora el boletín número 4 temprano ya incluso hay dos tormentas más formadas que aunque por el momento las otras dos nos enfrentan peligro ya hay otro disturbio atmosférico que está saliendo de Cabo Verde en África que recomendamos que todas escuelas instituciones empresas no pongan en peligro sus colaboradores y que puedan prever situaciones con los planes familiares comunales institucionales empresariales para prever situaciones las que tenemos que dar servicio no toco obligatoriamente aunque truene yo no he intentado estar ahí pero no es es importante que todas esas empresas que tienen personal que no es necesario que estén en la calle poder prever situaciones y que la población no puede previsiones por ejemplo conozco personas que trabajan por ejemplo en áreas como de doméstica por ejemplo en casa de campo en una villa que hace un martes sabiendo que va a pasar ese martes el empleador no le da la oportunidad de irse a la sabiendo que si ingresa en la mañana a casa de campo en una villa estoy poniendo un ejemplo que va a pasar cuando ya a 4 o 5 de la tarde despache a esa persona este país no va a poder ir no va a poder salir ahí por dios vamos a utilizar el sentido común y la conciencia señores empleadores sin necesidad veramente recordar a la población que esto es serio que esto es un fenómeno natural que la población es la que sufre estos eventos no sufren ellos son los que crean situaciones y que por no tener una debida información usted ponga peligro a su vida cañadas ríos arroyos deslizamientos todo esto se puede presentar ya usted sabe que la romana con el tema de los manejos de los desechos sólidos se tapan los inbornales están las inundaciones urbanas tenemos sitios bien delicados y eso corresponde ojalá que entre hoy y mañana temprano en el caso por ejemplo del ayuntamiento agilice el paso con los inbornales pero si la población sigue echándonos de pertenece y la gente que no tiene basura no vale la pena y la gente que no lanza basura a la calle señores vamos a crear conciencia en ese sentido cuando usted lanza basura a la calle se tapan los inbornales y cuando llueve se producen inundaciones el que va a pie no puede caminar el que se desplacen vehículos su vehículo sufre daños desperfectos y la vida de personas está en peligro tengo que recordar que este fenómeno puede afectar la humana completa incluyendo su municipio por eso es importante no solamente el municipio sino que toda la provincia ya lo comité de Defensa Civil Villermosa y Guaymante nos reunimos ayer en Villermosa para tomar las pautas necesarias y que van a amanecer voluntarios en los tres municipios para prever cualquier situación ¿cómo está el personal de la Defensa Civil? ¿la cantidad de voluntarios? gracias a Dios nuestro personal siempre ha estado ahí no solamente estar ahí sino el nivel de preparación que tiene donde tuvimos dos voluntarios tres que estuvieron cogiendo un curso a nivel nacional y una de nuestras voluntarias puede ir a Corea a coger una capacitación a nivel nacional verdaderamente darle gracias a ellos darle gracias a los padres que siempre han estado ahí permitir que estos jóvenes se disciplinen se preparen y hemos gozado siempre la provincia de la Romana de un personal de determinar una cantidad nuestra plataforma tiene 150 voluntarios pero se mantienen activos entre 40 y 50 pero en estos días aumenta en Fiona participaron 116 miembros o sea que los demás se integran cuando hay situaciones porque el tema laboral incide en esto porque son voluntarios pero al saber que nuestro personal tiene nivel ya los equipos como la motosierra dentro de los recursos que tenemos que están listos lógico no tenemos 100 pero tenemos para responder poco a poco la necesidad de la población que será un grito que son las emergencias en Fiona respondimos a los hospitales de inicio que son una prioridad las calles la liberación de las calles para que los vehículos puedan transitar y después el proceso de casa por casa depende de la necesidad y depende del tipo de emergencia el comité de mitigación y respuesta se reúne hoy a las 10 y media de la mañana 10.30 en la gobernación en la gobernación bueno ya estaremos presentes porque los medios de comunicación son sumamente importantes no no la mitad del pleito que la población no pueda decir que no se le dijo la información pero la población tiene un rol en esto la población tiene un compromiso porque cuando se pierde una vida la que sufre la familia es importante manejar eso si como estamos ya ya en alerta roja se supone que ya la persona que vive en lugares muy vulnerables deben haber abandonado ese lugar lo correcto es la preventiva quiere decir que si usted entiende que su casa no tiene la condición usted mismo se mueva de por sí solo hoy a las 10 y media de la mañana tomaremos las pautas a seguir de las evacuaciones obligatorias si fuera necesario eso iba a preguntar que la ley no permite hay dos leyes que no permiten primero la que queda la de Franceville que es la ley 257 y la ley sobre gestión de riesgo la 147-2 que no permite las evacuaciones obligatorias en un momento de terminar porque el estado el estado tiene que garantizar la vida de las personas y la ley lo permite y eso va por encima de tu propia decisión recordarle a la gente de Riosalado Buenavista en Villahermosa el nuevo barrio que hay Puerto Rico otras zonas que aunque la mayoría son por zonas urbanas de inundación tenemos que prever situaciones no vamos a esperar que nos duela la muela como dicen para que heredan este es el momento y la isla Saona la presencia ¿cuál es la incidencia? estamos incluso tratando de hacer un comité ellos tienen su junta de vecinos estuvimos contactando al síndico ellos están muy bien organizados incluso hay embarcaciones pero yo quiero que estén organizados que estén preparados para estos asuntos ya no estamos logrando la conformación de un comité estuvimos hablando con el síndico pedáneo el síndico de allá que lo maneja la romana porque tenemos un tema político dentro de Bahiaíbe y la Saona a nivel político le toca a la romana y la población tiene un contacto directo ya entendemos por vía del COE que ya no hay transcurso ¿a Bahiaíbe también le corresponde a la romana en aspecto político? en aspecto político no pero por cercanía nosotros somos la provincia más cercana a eso me refiero y siempre tenemos que ir nosotros a cualquier emergencia entonces al final tenemos contacto con el comité de Bahiaíbe donde ellos tienen muy buena organización y ahora mismo toda la información que sumiste el COE y el NAMED se le está pasando a todas las provincias por redes por información para que la población esté debidamente ¿desde cuándo las embarcaciones tienen prohibida su salida? la información que tengo que desde hoy ya se están controlando por eso le toca a la armada dominicana por las alertas que el COE emite pues ya el tema marítimo lo maneja la armada dominicana y cuando estemos reunidos hoy a las 10 de la mañana cada institución dará su parte dará su función dentro del comité la parte de la prevención y la respuesta si se presenta una situación de emergencia el peligro que representa esta tormenta que se ha intensificado pero además de eso ha disminuido su movimiento de traslación eso se refiere que cuando baja su movimiento de traslación puede durar mucho más tiempo en un territorio y puede generar mucho más estragos lluvias cronadas relámpagos viento todo el que vive en zona costera marejada entonces es importante primero conocer la vulnerabilidad las amenazas y nosotros como institución tenemos marcado a nivel de la provincia toda la zona vulnerable vuelvo y repito la población tiene una parte importante de poder responder ante las emergencias no podemos esperar el momento de riesgo para poder activar una situación las recomendaciones de la defensa civil respecto a personas que tienen tinacos personas que tienen piedras colocadas encima de su techo un cartón arriba el cinto para que el agua no se vaya verdaderamente es un tema mucho más intenso verdaderamente tener un plan familiar quiere decir la cosa no se puede hacer fortuita la cosa tiene que ser planificada usted no puede esperar cada llegada república dominicana esté en la ruta de los huracanes eso será por siempre por siempre estemos nosotros aquí no estemos y que otros jóvenes estén aquí puedan hablar que otro director puede estar aquí va a hablar de los mismos eso no es un tema religioso ni cultural es un tema que se pobló esta zona pero nuestros ancestros nuestros primitivos de los taínos se hablan de los huracanes pero esta ruta ya estaba hecha los huracanes ya esta ruta estaba entonces que hacen los huracanes mover el calor que existen los hemisferios incluso son parte de la naturaleza entonces nosotros como población somos los que tenemos que aprender a prever situaciones dentro de lo que cabe hay muy buenas estructuras hay muy buenos edificios es importante nosotros conocer los eventos las amenazas las vulnerabilidades y poder prever que no se pierda una vida humana y los ciudadanos que ayuden a las autoridades por favor son lugares vulnerables de las romanas como bien usted puntualizó Río Salado Catanga Buenavista la avenida Libertad la Padre Abreu que también no sé en serio todos esos callejones como le llaman desde Villaverde que comienza una cañada que se hace cada vez que llueve hasta la Buenavista perdón hasta la Cheln y después el Mutualista todo eso se genera una situación ese pobre barrio obrero que hay ahí en la avenida Libertad eso es tremendo pero me preocupa mucho el tema de las inundaciones urbanas porque Gloria Ceballos de la ONAMED ha dicho comparó el acumulado de lluvia con los torrenciales que hubo de manera repentina en el Santo Domingo que causó estragos entonces mira realmente volvemos al tema de nuevo aunque se espera la cantidad de lluvia es la población la que debe estar preparada para minimizar estas situaciones así que la preparación seguimiento estricto a este fenómeno en el día de hoy estaremos visitando las zonas vulnerables directamente con periponeo para que la población sepa lo importante nosotros vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos en Fiona y a la población que confíe pero que esté debidamente preparada para este fenómeno bueno muchísimas gracias Rafael Vicioso quien es miembro de la defensa civil el director perdón el director el director es miembro también el director de la defensa civil aquí en la romana gracias de verdad la información es muy atinada y estamos más que claro con esto y la población en sentido general que habla de un término llano sí es lo importante que un término llano para que entiendan la gente para que sepan qué deben hacer y ha sido claro Vicioso ha sido claro de que se estarán haciendo los apretos hoy a las 10 de la mañana para las personas que viven en lugares muy vulnerables que sus casas no son seguras y no quieren salir se tomarán decisiones así que muchísimas gracias por las informaciones estén atentos a las alertas a los medios de información pertinente que ustedes sepan qué va a pasar nos vamos a la pausa son las 7 las 8 ya con 13 minutos nos vamos a la pausa comercial cuando retornemos más noticias y comentarios en el desayuno musical vamos a la pausa comercial vamos a la pausa